Música Difícilmente se puede tener un gobierno y una oposición más torticera en un país aparentemente desarrollado como España. Ahora resulta que Feijó, el hombre, está templando gaitas. Miren qué graciosa ha estado con la cosa gallega. Anda el hombre ahí diciendo que no hay que montar, que hay que dejar el barro en el barro. Y también comenta el hombre que eso sí, que lamenta mucho que Pedro Sánchez omitiera el socorro a las víctimas de la gota fría. Mazón también hoy mismo dice el hombre que él tomó decisiones sobre una información fragmentada, inexacta y además tardía. Claro, los del Partido Socialista de Valencia, el Partido Socialista en realidad, porque están todos conchabaos, pues ya evidentemente no solamente están pidiendo la destitución de Mazón, sino que ya están pidiendo elecciones para 2025. Mientras tanto, naturalmente, los presupuestos generales del Estado pues quedan absolutamente paralizados y ya se cuenta que vamos a tirar con ellos. Si Nedíe Sánchez, mientras tanto, espoleando a los españoles, por cierto, les vamos a contar más cosas sobre la santa del trilero, bueno, del trilero de la Moncloa, no, eso era de chiste, del criminal de la Moncloa, porque ya saben cuál es mi mantra, no desviemos el tiro. Bueno, Mazón es un inútil, pero el presidente del gobierno es un criminal, practica una gestión criminal, porque ¿dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaba el ejército la noche del 29 al 30 de octubre de 2024? Podría haber dado la orden, podría haber salvado a muchas vidas humanas, pero no lo hizo. Así que, si pudiendo evitar vidas no lo haces, eres un perfecto criminal. Y hablaremos de su señora esposa, que bueno, se ha paseado esta semana, ¿verdad?, por la audiencia. Naturalmente hemos hecho otro gasto brutal, porque a la individua se la acompaña como si fuera algo en la vida. Mire, que no, que no, que es una señora que se casó con un individuo, que medró y que consiguió cuatro euros, que anteriormente se lo daba el padre. ¿Se acuerdan, no? Claro, decían que llevaba las cuentas de la sauna más grande de Europa, que no me acuerdo cómo se llamaba el padre, pobre hombre, ya fallecido, y además que no le metamos en todo esto, porque oiga, montaría el negocio que montara, pero él no necesitó, no necesitó a nadie, ¿verdad?, no como ella. Bueno, pues la Caixa, vaya caradura, vaya caradura de la Caixa, que después de estar imputada, que seguía pidiendo perras, que decían antaño, para la Cátedra de la Indocumentada, Begoña Gómez. Bueno, y tenemos naturalmente más asuntos que contarles sobre la corrupción. Mientras tanto, pagando impuestos, quizá es el momento de rebelarse. Bienvenidos a todos, esto es El Mundo al Rojo. Bueno, y con estas noticias y con muchas otras, recibimos a nuestros invitados. Empezamos por María Montero. María, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar aquí. Bienvenida a Noche TVI, y sé que tenemos cosas que compartir con nuestros telespectadores y Juan Carlos Bermejo, que ya saben que me provoca una infinita alegría verle en este plato. ¿Cómo estás, Bermejo? Pues muy bien, muchas gracias. Pues bienvenido. Yo creo que no nos vemos desde la gota fría, ¿verdad? Sí, sí, bueno, hace bastante, hace bastante. Pues efectivamente, el mundo cambió desde la gota fría, que ya saben, que no dana. Feijó el hombre, lamenta la omisión de socorro de Sánchez con la gota fría, y asegura que ya no caben las equivocaciones. El presidente del Partido Popular, ya saben, ha participado este viernes en un encuentro celebrado en su tierra natal, y, bueno, pues ha dado algunas declaraciones. Por ejemplo, durante su intervención, ha hecho un llamamiento a la necesaria autocrítica respecto a la gestión de la dana, y ha asegurado que la reconstrucción de las zonas afectadas será un trabajo largo y durísimo, donde ya no caben equivocaciones. Dice, y estoy seguro, de que el presidente de la Generalitat se comprometerá en su comparecencia esta misma mañana. Bien, así ha sido, también les adelanto que la oposición, después de escuchar a Mazón, ha dicho que a casa, a casa o a la calle, y que elecciones para 2025 y ya, que nos queda un telediario, vamos. Sí, realmente era una comparecencia muy esperada la de Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, y además que lo suspendió ayer, precisamente por motivos de lluvia, esta última hora que voy hablando con víctimas de la dana, vamos a llamarlo así, me van contando que, claro, que cada vez que vuelva a llover, la gente se asusta enseguida, que hay, aparte del dolor, me dicen, no, llueve sobremojado, y efectivamente, por una parte, pues Feijó, que respalda a Carlos Mazón, no se plantea al Partido Popular cesar a ninguno de sus cargos públicos en la Generalitat Valenciana, ni retirar la confianza, lo estamos viendo en estos días anteriores, y, por otra parte, pues Carlos Mazón, bueno, en esa comparecencia, bueno, ha dado una serie de explicaciones, ha pedido perdón, pero realmente también ha cargado las tintas contra el gobierno de Pedro Sánchez, o sea, que seguimos asistiendo a ese, bueno, esa lucha de poderes entre el Estado y la Generalitat, lo cierto es que cada uno tiene su responsabilidad, eso está claro, y que todavía esto no ha hecho más que empezar. Vamos a escuchar las palabras de Feijó, Feijó primero del Tibio. La reconstrucción será un trabajo largo, durísimo, y será un trabajo ingente, en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión. La gente no las va a aceptar, y desde luego no las merece. Es viernes, discúmpenme el comentario, Bermejo Montero, ¿es una idea mía o el presidente de la oposición, desde que se ha hecho la operación para quitarse las gafas, está como difuminado, está borroso? Me recuerda una película, ¿recuerda esa película de Woody Allen? ¿Está difuminado, está borroso? ¿Verdad que sí? Es que es así, y además, no solamente hablamos de la gestión del presidente autonómico, María José, es que la conseller de Justicia y Emergencias y Seguridad, que es Salomé Pradas, ha hecho una serie de declaraciones públicas muy desafortunadas, contradiciéndose a sí misma, y es otro de los cargos públicos que está en el punto de mira. Y claro, el Partido Popular lo que hace, como estamos viendo, es arropar a la gente, a su gente, a sus cargos públicos, pero nos queda muy pequeño ese discurso de fijo ante las víctimas de la dana. Bermejo es una idea mía, es una idea de muchos, o esta gente, el Partido Popular y el Partido Socialista, nuevamente, se están tapando las vergüenzas unos a otros. Quería recordar el eslogan de la manifestación del pasado domingo en la tierra del dolor, Sánchez y Mazón, la misma mierda son. Sí, la misma mierda y que, como ya hemos dicho muchas veces, parecen salidos de una escombrera. Vamos a hablar muy claro, a la política no quiere ir la gente, ya no digo brillante, la gente normal, o sea, la gente normal, que no hace falta ser excesivamente brillante para aplicar el sentido común, no quieren porque da asco meterse en política. La industria política ha pervertido esa profesión que debería ser temporal, es decir, no una profesión como es esto que es la inmensa industria política. Perdona que haga un inciso, claro, naturalmente, pero recordemos que esta panda de inútiles, que en la empresa privada, naturalmente, vamos, no pasarían de recepcionistas y les pondrían en la calle en 0,0, pero si hay gente que echa los dientes ya en el partido, que viven de nosotros, que nos chulean, que cómo van a tener una profesión si son una panda de ineptos, al menos los actuales. No, no, esta es la clave, es decir, cuando ocurre un fenómeno extraordinario, meteorológico, económico, sísmico, fíjate que esto aún no lo hemos visto, un conflicto de beligerancia, de guerra, que podría ocurrir, ¿en mano de quién estamos? De auténticos inútiles, gente mediocre. Pero además de mediocres, son malas personas, porque no reconocen que no están capacitados para eso, y echan la culpa a otros. O sea, no solamente son inútiles e ineptos, sino que son malas personas. Es decir, lo peor, la hez de la hez de la raza humana, es los que están dirigiendo la política. Yo, de verdad, cuando un presidente de una comunidad autónoma, como es este caso, si tú te presentas a unas elecciones, sabes a qué vas, y sabes las competencias que tiene una comunidad autónoma. Son muchísimas, la responsabilidad es enorme. Pero, ¿tú crees que cuando alguien se presenta a un cargo público, él se pone a estudiar cuáles son sus responsabilidades? No, 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 a pintar la mona, a decir, yo soy el que mando, yo soy el número uno, y soy el corrupto mayor, porque al final, luego acaban todos corrompidos, mentalmente y económicamente. Pero fíjate, cuando tú asumes ser el presidente de una comunidad autónoma, insisto, tienes un montón de competencias ahí que son tuyas, incluida esta, la de una emergencia. Claro, ¿qué pasa? Que nos encontramos con que te han avisado de que va a llover un montón, de que va a ir avisos rojos, de que no sé qué, y el tío, este impresentable de mazón, en vez de estar todo el puto día metido en el edificio ese de las emergencias, aunque luego no pase nada, como hicieron antes de ayer, joder, es que antes de ayer lo hicieron. Bueno, pues el tío primero se reúne con los sindicatos y no sé qué, no sé para qué, luego se va a comer con una mujer para coquetear con ella, hablemos claro, para coquetearla, para rondarla, para inflarse a copazos, porque nadie se tira cuatro horas comiendo, o sea, si no está poniéndose ciego, que ya somos mayorcitos, mazón, bribón, y el tío aparece a las ocho de la tarde, luego, y dice, no, si es que no nos han avisado, si es que no sé qué, y ahora voy a por la consejera esa. Cuando la autoridad más alta no aparece, por la razón que sea, porque igual que estaba intentando ligarse a esa tía, podía haber estado, yo qué sé, en una urgencia con un infarto, o lo que sea, si no aparece la máxima autoridad, hay otra autoridad después, que se llama consejera esta, no sé cómo se llama, la Salomésa, bueno, esa inútil, esa inútil, si estaba en el centro de emergencia, y estaba esperando y llamando al otro, y no sé qué, bueno, pues si el otro no te hace caso, entonces tú tienes la autoridad de sobra, para tomar decisiones, y mandar a las alertas, coño. Perdonad, hay una, me estoy haciendo una pregunta, que ya he formulado, en algún programa, durante esta semana, y es que, no me entra en la cabeza, cómo es posible, que el presidente de la Generalitat, el señor Mazón, se fuera a comer con una periodista, y nadie le encontrara, pero oiga usted, todos, absolutamente todos, todas, y tú ves, es una broma, pero vamos, todas hemos comido con alguna autoridad, en algún momento de nuestra trayectoria, y naturalmente, hay una cosa, que se llama agenda, esa tita está agendada, la secretaria, o el secretario, naturalmente, ha sido quien ha reservado, mesa, en ese restaurante, y por tanto, cualquiera, que hemos comido, insisto, con cualquier autoridad, sabemos perfectísimamente, que están, perfectamente localizables, no es el caso, de todas formas, insisto, yo tengo un mantra, Bermejo, desde hace días, y es, cuidado, no erremos el tiro, Mazón es un inútil, pero el presidente del gobierno, es un verdadero criminal, ahora voy a por estos, me alegrará escucharlo, primero, los que son, los que tienen la competencia, sí, pero sobre, sobre este extremo, convendremos todos, porque ya somos todos mayores, y todos hemos tenido comidas, con personas, en fin, que se agendan la cita, es evidente, que no era una cita oficial, ¿verdad? no, pero aún así, insisto, una persona normal, no se le ocurre, ni al que asó la manteca, de irse a comer, o a lo que sea, cuando lo que tienes que estar, es, en el centro de emergencias, tomando decisiones, y ahora voy, a los del gobierno de la nación, espera, antes de que vayas, al gobierno de la nación, permíteme un inciso, porque yo creo, que es importante señalar, nosotros en el CR Digital, esta semana, publicamos un documento, donde el cliente, se acredita, que el secretario autonómico, de emergencias, en el milagroso, por ejemplo, estaba, con su agenda, y estaba al pie del cañón, con todas las emergencias, que van llegando, y publican los chas, y un documento, que acredita, que estaba en el SECOPI, que es el centro de control de emergencias, que se activa a las 3 de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde, efectivamente, Mazón no estaba ahí, estaba en este almuerzo, pero como bien estáis diciendo, y esto es algo, que también ha trascendido, la dirección valenciana, es, la conseller, que es Salome Pradas, efectivamente, realmente, lo normal, es que cuando hay cualquier tipo de emergencia, no salga el presidente, ni siquiera la comunidad autónoma, a dar explicaciones a los medios, ni siquiera la ciudadanía, sino que salga, en este caso, la conseller de seguridad de emergencias, y esto lo hemos visto, en infinidad de catástrofes, como es el caso, entonces, ¿qué es lo que nos filtran, fuentes de la identidad? Que esta señora, Salome Pradas, estuvo el primer año de mandato, en medio ambiente, aguas, precisamente, aguas, y territorio, y parece ser que políticamente, no le iba muy bien, y es cuando, el 12 de julio de este año, la cambian de consejería, le dan a esta consejería, pensando que no iba a haber ningún problema, según nos cuentan políticamente, y fijaos, que es que le ha caído una dana encima, esta señora, y no sabía qué hacer, o sea, como es una inútil, o sea, como es una inútil, y en su puesto de trabajo, no da más de sí la individua, lo que hacen es, buscarle otro lugar, que para eso pagamos el sueldo nosotros, ¿verdad?, en lugar de ponerla en la calle, en la empresa privada, cuando la gente no funciona, se le coge y se le pone de patitas en la calle, que es lo que hay que hacer, por cierto. Claro, se buscó una consejería donde se trabaja menos, ¿menos todavía?, claro, porque una comunidad autónoma, las competencias de interior y justicia que tiene, son mínimas, o sea, son cuatro cosas, la de medio ambiente, esa tiene mucho más trabajo, pero ¿qué pasa?, que aun siendo ahora menos competencia, le ha venido lo peor que le podía venir, y ahora los del gobierno, vamos a ver. Feijóo ha admitido que durante la gestión de la dana, a ver cómo analizáis vosotros estas palabras, dice que ha habido aciertos y errores, así como, y aquí es donde quiero saber cómo interpretáis las palabras de Feijóo I, pero el tibio, ha habido buenas y malas intenciones, es decir, que se está asumiendo que se ha obrado con mala intención, yo que sepa mala intención, la del presidente del gobierno, que pudiendo salvar vidas, no las salvó, porque no desplegó al ejército, la verdad, los únicos capacitados para salvar vidas, dejó a la gente morirse en los tejados de Valencia, mientras que tenía una base a 0,0, con enormes helicópteros que habrían rescatado a todas esas personas. La mala fe y la mala intención, entiendo que es del presidente del gobierno, que para cargarse al Partido Popular en la Yereleitad Valenciana, naturalmente, lo que hizo fue no socorrer a todas las personas que perdieron la vida, esperando que alguien la rescatara. Pero, ¿a qué malas intenciones? Habla de buenas y malas intenciones, pero habla también por ellos, o habla por los demás, es que a mí esto se me ha prendido en el corazón. Ha habido errores y aciertos, dice el presidente de los populares. Ha habido buenas y malas intenciones. Insisto, la mala intención creo que la sabemos la gran mayoría, el criminal de la Moncloa. Pero, ¿por qué dice esto, feijo? ¿Asume que ha sido por ambas partes las buenas y las malas intenciones? Pues mira, honestamente, yo creo que no sabe ni lo que dice. Porque como no tiene autoridad, no tiene ninguna autoridad, es un pelele, porque, porque si él fuera un líder, ahora mismo, después de escuchar a Amazon hoy, lo que tenía que decir es, he dado instrucciones al Partido Popular de Valencia, que si en 24 horas no ha presentado su dimisión este señor, le pongan una moción de censura a sus propios diputados y que lo echen. Eso es lo que haría un líder. Y eso la ciudadanía diría, ole tus cojones. Pero como es un pelele, y respondiendo a eso, malas intenciones, gobierno, que se me ha quedado antes pendiente. Vamos a ver. Responsabilidad del gobierno, dos muy graves. La primera, la señora Rivera, no porque si la Confederación no ha informado del caudal, no, 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 perdón, mucho antes, mucho antes. Es que el barranco ese, y otros muchos barrancos, ahora hablaremos, tenían que haberse acondicionado ya, hace años, porque había proyectos aprobados, y dineros destinados, y Teresa Rivera, no los ha ejecutado. Ahora hablaremos de esta individua, lo haremos próximamente, de Teresa Rivera, les avanzo, porque se lo vamos a contar, en este programa, que el alcalde de Elche, se pasa a la ministra, por el arco del triunfo, y se pone a limpiar barrancos, sin que esta, interfecta, otra inútil, naturalmente, de su aprobación. Mazón, se justifica en que sus decisiones, se basaron en información técnica fragmentada, inexacta y tardía, el jefe del Consejo, le ha asegurado, que no van a eludir responsabilidades, y como ha hecho, durante su comparecencia, espera que el resto, de organismos y administraciones, implicadas en la gestión de la DANA, hagan lo mismo, y eviten, tacticismos, en clara referencia, al gobierno de España, que encabeza, Pedro Sánchez, con su gestión, absolutamente, criminal. Mazón, insisto, dice, se justifica al hombre, diciendo, que ha tenido, una información, fragmentada, inexacta, y tardía. Es una gilipollez, como una casa. Como veis, además, es que, en diferentes medios, van saliendo, informaciones fragmentadas, de pantallazos, de algún correo, o sea, estamos viendo también, un auténtico propósito, entre nosotros, bueno, vamos a filtrar, este correito, este mensajito, para construir, un relato, incompleto, porque realmente, con las querellas ya, que están cayendo, que luego sí que estamos, y si hubiera, ojalá, una incantación, de los dispositivos móviles, de aquel día, para ver dónde estaba, cada uno de verdad, de los responsables, claro, y lo que estaba haciendo, a lo mejor, cambia mucho la historia, el relato, y por otra parte, es algo que, yo sostengo, y es que, si el Partido Popular, en Valencia, hubiera tenido, una buena comunicación, en el día, que fueron los reyes de España, y que fue Pedro Sánchez, que salió huyendo, ya lo hemos visto, todos los españoles, y el resto del mundo, si Mazón hubiera estado, bien asesorado, era el momento ideal, con el rey de testigos, o con los reyes de testigos, y haberle pasado, ahí mismo, las competencias, a Pedro Sánchez, y haberle dicho, te entrego, toda la gestión de la dana, me ponga a tu servicio, y Pedro Sánchez, hubiera salido, con ese nivel 3, de Valencia, y no con el nivel 2, que tiene todavía. perdonadme, 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 no puedo pasar por altún detalle, a ver, la familia real española, bueno, la familia real, el rey, la reina, Mazón, y el criminal, de la Moncloa, os voy a recordar, que se presentaron, en Paiporta, concretamente el domingo, así que, no es el estado de emergencia, no es el estado de alerta, lo que tendría, que haberse puesto, en marcha, para salvar vidas, el domingo, es muy interesante, este planteamiento, que haces, naturalmente, María Montero, en cuanto a la estética, sin embargo, desde un puesto de vista práctica, solamente se hubieran salvado vidas, si en este país, se hubieran hecho las cosas, como se tienen que hacer, si hubiéramos tenido un presidente, que ama España, y que ama la bandera, de España, como hacen todos los presidentes, del mundo, menos en este país, que la gente, ya saben lo que hace, con la bandera, y el presidente del gobierno, va en contra, las decisiones, no se tendrían, que haber tomado, en Paiporta, por Dios bendito, en Paiporta, un domingo, cinco días después, váyanse a hacer puñetas, mazón, el rey, la reina, y quién más, y el criminal, efectivamente, hacer puñetas, todos, si no sabíais, qué hacer el domingo, por la mañana, me llamáis, y os doy la guía del ocio, pero, sobre todo, el domingo, ya no era tiempo, esta propuesta, estética, es muy interesante, pero eso, perdona, en la madrugada, del 29 al 30, es que estoy muy cabreada, y que está claro, porque el cuartel, mira, Valencia tiene hasta 10 cuarteles militares, que los he ido contando a todos, y el que tenían a 10 kilómetros en helicóptero, es el de Vétera, que además es un cuartel de militares, de élite, con unos helicópteros brutales, exacto, con enormes capacidades, y mientras la gente en los tejados, señoras y señores, la gente en los tejados, abrazados a sus hijos, abrazados a sus animales, algunos les engañaban diciendo, van a venir a rescataros, se murieron, sin que nadie fuera a rescatarles, váyanse al carajo todos. Bueno, es que aquí se han dicho unas cosas, que son verdad, pero no se han dicho otras, que también son verdad, dice, claro, dice el gobierno, dice Margarita Roble, dice Sánchez, es que nos tiene que pedir, el ejército, el responsable de la competencia, de la emergencia, él tiene que pedirlo, la UME, a ver, vamos a ver, vamos a ver, sí, legalmente, tiene que pedirlo, pero, ¿qué ley le impide a Sánchez o a Robles, desplegar el ejército, cuando le salga de las narices, para lo que le dé la gana? Ninguna, ninguna, es decir, que Robles o Sánchez, independientemente de si Mazón o no, les pide ayuda o no, el 29 por la noche, podían haber llamado al general, no sé qué, donde estuviera, el de la UME, o el de la, no la UME, lo que sea, decirles, señores, movilicen a todos los, a todos los cuarteles de la zona, y vayan a socorrer, es una orden directa mía, no hace falta que me pida nadie, no hace falta que nadie te pida que lo hagas, tú tienes poder para hacerlo, la ministra de defensa, o el presidente de gobierno, puede movilizar las tropas, aunque sea para que se den un paseo por la calle. Pues después de todo esto, María, discúlpame, después de todo esto, lo comentábamos al inicio del programa, después de escuchar, la participación de Mazón, ahora lo que plantea la oposición, es que haya nuevas elecciones, primero que Mazón se vaya a su casa, que ahí, pues comprendemos todos, que están en lo cierto, y después que haya nuevas elecciones. Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches, querida María José, queridos amigos. Bueno, vamos a ver, bien, lo que piden los socialistas, que es una golfada, pero es típico, típico de ello. Pero quiero aclarar algunas cosas, porque yo creo que os habéis saltado a un paso. en toda la tarde, Juan, mañana. Vamos a ver, cuando empieza, bueno, cuando ya se conoce, el tema de la catástrofe, Margarita Robles, está indocumentada, que daría absolutamente risible, que esté al frente del Ministerio de Defensa, y luego contaré una anécdota de ella, que he vivido yo, con los saudíes, dijo que el ejército no estaba para los temas de las riadas. Pero es que, antes de que esta miserable dijera eso, que lo dijo, está Felipe VI. No le llamo majestad, porque no es majestad. Felipe VI, que se enteren de una santa vez todos los españoles, tiene muy poquitas atribuciones. muy poquitas, pero tiene un par de ellas, nada más, constitucionalmente hablando. Pero dentro de ellas, dentro de ellas, una, tal vez la más importante, es que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No es esta payasa, de la Margarita Robles, ni el miserable de Sánchez, el traidor. No son ellos, pero desde luego, mucho menos Margarita Robles. Cuando Margarita Robles se niega a movilizar el ejército, porque se niega, porque el ejército no está para eso, Felipe VI tenía que haber salido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y dar orden de movilización al ejército. Sobre todo, cuando hay Fuerzas Armadas a dos minutos o a media hora en lugar de la tragedia, y lo que estáis hablando de los helicópteros, simplemente eso es una negligencia criminal. Entonces, el primero que comete, bueno, no es el primero, el segundo, porque la primera persona que comete una negligencia criminal fue Teresa Rivera. Teresa Rivera no solo es una indocumentada y una analfabeta, ya tiene una historia que habéis contado, pero esta señora es responsable de dar determinadas emergencias cuando esta sucedió. Bien, el servicio de meteorología francés dijo, antes de que empezara todo, que iba a ocurrir una catástrofe en Valencia porque iban a caer más de 400 litros por metro cuadrado, lo cual es la pera. A partir de 250 se tendría que haber dado ya una emergencia. Le contestan que no, que no hay ningún problema porque ellos ya lo han calculado y han calculado que son 180, lo máximo va a ser 180 litros por metro cuadrado. Vamos a suponer en este momento que se equivoca, que se puede equivocar y todo el mundo se puede equivocar. Pero es que al poco rato y aquí empieza el tema, caen 250 litros por metro cuadrado y ellos lo saben. Y en ese momento tenían la obligación grave y tenían la obligación grave la EMET y Teresa Rivera de haber dado un aviso de emergencia y no lo dan cuando ya estaba lloviendo, bueno, cuando ya había ocurrido un hecho que les obligaba a hacerlo. Cuando son 300 litros por metro cuadrado tampoco dan el aviso. Cuando son 400 tampoco dan el aviso. Cuando son 500 tampoco dan el aviso. Y cuando para de llover es cuando dan el primer aviso de emergencia. Por lo tanto, Teresa Rivera, la primera, comete una negligencia criminal punible y yo he pedido, luego lo explicaré, a determinadas personas que han muerto sus familiares, gente, empresarios de Valencia que murieron porque estaban comiendo, eran cuatro, estaban comiendo fuera de Valencia y vieron que no había ninguna emergencia aunque estaba lloviendo fuerte. Y entonces, como no había ninguna emergencia, tomaron la decisión de que cogían los coches, dos coches y se iban a su casa. Jamás llegaron a su casa. Bien, estas personas tienen dinero suficiente para contratar al mejor bufete penalista de España y el mejor bufete penalista de Bruselas. Y lo que tienen que hacer, yo así ya se lo he dicho, aparte de darles mi más sentido pésame, es que tienen que ponerles una querella penal primero a Teresa Rivera. Segunda persona que tendría que haber intervenido. Bueno, este mazón que es un tonto de lava porque claro, es decir, es que no tenías información pero vamos a ver, imbécil, se estaba cayendo una riada, se estaba muriendo gente y no tenías información. Bueno, mira, de todas maneras mazón no le voy a dedicar mucho tiempo porque es un muerto viviente políticamente hablando, no sé lo que pasará con él porque todo depende del cobarde de Feijó que tendría que haberlo destituido hace ya seis o siete días, tendría que haberlo destituido y haber pedido responsabilidades a quien las tenía. Don Roberto Centeno, tiene usted un minutito más. Bueno, pues vamos a ver. Con un minutito. Personas de negligencia criminal, Margarita Robles, Margarita Robles tuvo que movilizar, bueno, primero, el que, no, antes que Margarita Robles está el rey. El rey tuvo que movilizar al ejército pero a Robles tres cuartas de lo mismo y a Marlasga tres cuartas de lo mismo que no quiso aceptar toda una serie de cosas. Aquí, ¿dónde está la clave? La clave está en que se han cometido auténticos delitos de lesa patria por parte del jefe de gobierno que además no estaba en España, estaba en Bolivú y ni siquiera cogió un avión rápido para venir aquí sino que darían más o menos las órdenes por teléfono y esta gente tiene que ser procesada y para que sea procesada el primero que tendría que hacerlo es el Mindundi de Rajoy digo de Rajoy el Mindundi de Feijó porque Feijó tendría que haber expulsado ya a Mazón y haber pedido responsabilidades criminales por negligencia criminal no se atrevería a hacerlo al rey pero por lo menos a Margarita Robles aunque es el rey quien debía hacerlo al Sátrapa y a y a Teresa Rivera Don Roberto Centeno en este punto lo tenemos que dejar le agradezco enormemente como siempre su participación en en el programa en el Mundo al Rojo que tenga un magnífico fin de semana muchas gracias gracias Don Roberto más claro el agua no llevamos además mucho tiempo dándole vueltas aquí en el Mundo al Rojo por supuesto a lo largo de todos estos días pues se ha analizado desde diferentes puntos de vista y distintas derivadas la misma la misma circunstancia pero hoy es viernes hoy hemos escuchado a Feijó con un motivo insisto templando gaitas en Galicia y después hemos escuchado a Amazon en su comparecencia tan y tan esperada en el que después de este análisis tan pasional de Don Roberto Centeno que nos encanta por otra parte sí que me gustaría conocerla vuestra antes de manera inmediata de acercarnos a la opinión y la reflexión de otro colaborador del programa pues muchas fuentes que hemos consultado estos días tanto militares como policiales y de la Guardia Civil coinciden plenamente en el planteamiento de que el Rey además por la Constitución española es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y evidentemente aunque la Constitución como tal no le da más prerrogativas pero sí que es cierto que el debate que ha abierto muy bien Robertos está planteado en el seno de las Fuerzas Armadas a la vista de que los ciudadanos estaban ahogando a escasos metros donde tienen los cuarteles y efectivamente no tenían esa orden como está también diciendo muy bien Juan Carlos para movilizarse por escamas hay otro dato interesante que es objetivo y que es legal y que el gobierno de Sánchez puede haber activado la ley de emergencias de protección civil la ley de protección civil la ley de emergencias nacional una es del 2018 otra es del 2020 María José y lo que es la Constitución Española artículo 116 ya está o sea Sánchez no tenía que esperar ni siquiera hablar con Mazón porque según ellos la confedad cineográfica tenía los datos y había avisado pues si había avisado ¿por qué no activaste directamente la ayuda a los valencianos? es otra de las contradicciones que encontramos qué buena pregunta no sé si la respuesta la tiene Albert Castillón buenas noches ¿cómo estás vos? ¿qué tal querida amiga? hola Alberto pues como siempre yo tengo la única respuesta que hay que hacer se ha de ir Mazón y se ha de ir Teresa Rivera y se ha de ir Marlaska y ya puestos que se vaya Sánchez y dejamos el país magnífico efectivamente decíamos yo tengo un mantra compañero y es cuidado no desviemos el tiro Mazón es un inútil pero no olvidemos que el presidente del gobierno es un absoluto criminal fíjate en algo María José todos los medios que no son sanchistas han pedido la dimisión de Mazón hasta los de derechas o centro derecha dame un solo medio de comunicación de izquierdas que haya hecho lo mismo con Teresa Rivera buenísimo ni uno tiene una endogamia y periodísticamente la verdad es que es abertable es un partido eso es una secta han pedido después de escuchar a Mazón su comparecencia bueno tan y tan y tan esperada Albert ahora han llegado los del PSOE han dicho que se marche a casa y proponen un adelanto electoral a ver hoy Feijó ha dicho que había buenas y malas intenciones malas intenciones la del presidente que dejó morir a los españoles a los valencianos con tal de cargarse la generalidad parece que lo ha conseguido a ver Sánchez nunca vio esto como una emergencia lo vio como una oportunidad política desde la misma noche que ocurrió no le importa nada a la gente no tiene empatía yo sigo pensando que es un problema psiquiátrico no sé si narcisismo psicopatía no lo sé yo no soy médico pero es evidente que no tiene empatía con la gente y cada declaración que ha hecho ha sido en ese sentido cuatro días para que lleguen 500 militares a asistir a 400.000 personas eso ya lo demuestra a partir de ahí su intencionalidad ha sido política desde el minuto uno y hay muchos que le creen hay muchos porque la mayoría de medios están pagados por él y van en esa dirección mira anoche Jordi Évole recibió un Nondas otro y en el discurso dijo esto es igual que el Prestige es igual que el 11M acabemos con Mazón es decir esto al final cala y Mazón va a quedar para la historia de los que se queden con la primera versión de las cosas como el único culpable de eso Teresa Rivera Marlaska que no ha enviado policía y siguen expoliando negocios Sánchez que nunca envió los militares Margarita Robles ellos no ellos quedarán para la gente bien informada que te ve a ti poco más Es muy lamentable finalmente crees que tendrá lugar ese adelante electoral al final habrá elecciones y se perderá la generalidad No lo puede permitir a ver a mí lo que me dicen es que Feijó le ha pedido a Mazón que haga una dimisión en diferido es decir que diga cuando yo reconstruya la zona me voy y no me presento a la reelección y Mazón no lo ha hecho Mazón no es un hombre del partido es un verso suelto Mazón es el primero que cerró un acuerdo con Vox sin preguntárselo a Génova acuérdate es decir Mazón va por libre y a partir de ahí Feijó que es muy débil sabe que si hay avance electoral y se carga a Mazón que podría hacerlo es posible que vuelvan a ganar los socialistas con la manipulación política que hay en esa tierra por lo tanto no lo va a hacer se han cargado a dos o tres expoliarán algunos departamentos han creado la consejería para la reconstrucción e intentarán que la gente olvide el PP tiene un problema de relato nunca convence a nadie con lo que hace porque es muy poco contundente en Madrid están criticando a los consejeros de Radio Televisión Española y Mazón está comiendo con una amiga para darle la telepública eso no se sostiene pero no hay elecciones anticipadas estoy seguro yo espero que Feijó después de la petición que ha hecho la socialista la ex ministra le diga bueno cuando dimita Teresa Rivera se lo planteo a Mazón que sería lo que haría yo pues vamos a verlo le recomiendo Castillón confidencial un canal de investigación periodística que está subiendo además como la espuma para levantarse a primera hora con la mejor información a las 7 en punto Albert Castillón enhorabuena por ese extraordinario trabajo solo te robo 10 segundos por favor los seguidores de muchos medios de comunicación han empezado por el mío han puesto en la plataforma change.org una recogida de firmas para acabar con Pedro Sánchez bajo el título moción de censura ciudadana al gobierno español métanse ahí lean para que los motivos creo que sobran no hace falta que se los explique escuchando a María José Vos cada semana lo saben y firmen por favor ayúdennos con todas las firmas que reunamos en esta primera moción de censura ciudadana de la historia de España nos iremos a Bruselas las entregaremos en Bruselas y que se enteren ahí quién es Sánchez Enhorabuena por esa iniciativa a ti y al resto de las plataformas y efectivamente con tu ayuda vamos a vamos a sumarnos porque todo es poco y cuando llega un momento en el que la injusticia es tan grande y cuando vemos cómo se ha dejado morir a los nuestros por intereses políticos es el momento de la rebelión hay normas que no hay que cumplir cuando son injustas gracias Albert Castillón un abrazo enorme para ti querido pues si realmente lo que está diciendo Albert es además de pura lógica aplastante y apoyamos esa iniciativa que tiene ciudadana y efectivamente tiene razón Bruselas tiene que enterarse lo que está pasando en España porque también lo de Teresa Rivera menos mal que se ha bloqueado el nombramiento porque es que ya sería el colmo que saliera nombrada con aplausos y vitores por parte de Europa es que sería ya el colmo miren que bueno al hilo del comentario que hace María Montero entendemos que la señora Teresa Rivera en Europa ya se habrán enterado de qué clase de mastuerzo es bueno pues verán el alcalde de Elche me encantan estas cosas se revela miren lo que decía anteriormente si es que hay un momento en el que hay que rebelarse hay que rebelarse contra la injusticia porque si no somos una panda borregos absolutamente viserables y el alcalde de Elche no lo es miren se ha pasado por el forro a la señora Rivera y comienza a limpiar los barrancos sin su autorización no me digan por favor que no es un asunto verdaderamente extraordinario se pone a limpiar y dice es injusto me da igual Teresa Rivera bueno de hecho hemos visto imágenes dantescas en esta cadena como efectivamente por no limpiar los barrancos bajaban cargadísimos con ese arrastre de las aguas que eso ha hecho muchísimo daño a las poblaciones también y ponía su vida en peligro y además yo no sé qué manía tienen los socialistas no solamente el anterior mandato de Simo Pus en Valencia que también nos ha pasado a nosotros con Ángel Víctor Torres en Canarias pero es que la Pinocha el monte de Tenerife que hubo un incendio brutal devastador el año pasado estaba lleno de Pinocha y no se ha dejado de recogerla o sea es que yo no sé qué les pasa con el cambio climático que les gusta tanto realmente al propio medio ambiente son los primeros que los desatienden la decisión del alcalde de Elche de naturalmente decir que le importa poco o nada la decisión de la ministra llegó fíjense después de reiteradas peticiones absolutamente desatendidas a las autoridades nacionales según declara el alcalde de Elche miren el ayuntamiento está haciendo algo que no tiene que hacer pero ante el silencio la indolencia y la falta de acción después de décadas hemos tenido que intervenir asegura el Ruz el alcalde en un vídeo compartido en redes sociales donde aparece junto a un vecino afectado por la falta de mantenimiento de los barrancos ole ole y ole por el alcalde de Elche sí así es aparte de que alcaldes valientes como este y también arropa por los ciudadanos porque es que al final la fuerza y lo estamos viendo en este caso con Valencia y en otras ocasiones en España la fuerza final somos los ciudadanos dando la mano a otro ciudadano esta misma tarde estaba hablando con víctimas de la ANA y me estaban diciendo no me llega ayuda hemos presentado la solicitud supuestamente bueno supuestamente no la idea valenciana va a indemnizar con 6.000 euros a los afectados y el gobierno de España hasta 60.000 han presentado solicitudes en las oficinas y no han cobrado nada todavía ni un duro después de dos semanas o sea es que esto es bueno con perdón es un cachondeo desde luego Bermejo subrayabas una información muy parecida a la que quiero compartir con todos ustedes las obras de Rivera de Teresa Rivera para el barranco del Pollo son insuficientes y no evitarán las inundaciones la Generalitat Valenciana informó favorablemente a los proyectos de encauzamiento de dos barrancos de la zona cero avisando de que no evitaban el peligro pero oigan estamos tontos o estamos tontos o sea vale adelante con los faroles ahora no se evita el peligro ah ya se morirán otros criminales a ver el tema de la criminalidad viene de muy atrás eso es verdad porque pues primero de todo el urbanismo salvaje esto hay que decirlo así es decir el empeño que tenemos el ser humano de hacer nuestros hábitats donde no debemos hacerlo esto es así entonces estamos hablando de medio millón de personas ubicadas en la zona esa de la huerta de valencia medio millón de personas estamos hablando no sé en móstoles y fue labrada juntos más o menos imagínate toda la gente que hay ahí los que sean de madrid que no saben en unos barrancos viviendo viviendo en una vaguada natural donde hay registros de precipitaciones torrenciales agárrense desde el siglo XI o sea ya en el siglo XI los escribas documentaban auténticos catástrofes por las riadas imagínense ustedes entonces todo este urbanismo salvaje que nos hemos empeñado en vivir ahí esto ya es el inicio de la criminalidad ojo luego podemos hablar de otras cosas pero esto viene viene de atrás siguiendo con Teresa Rivera Bruselas expedientó a España en febrero por no presentar su plan de riesgo de inundaciones una noticia que aparece en muchos medios hoy pero que me consta que ayer este programa ya adelantó o sea que en fin la cosa entre epitos y flautoas no solamente viene de atrás sino que la señora Teresa Rivera debería sonrojarse si tuviera la más mínima decencia y vamos a cerrar este bloque con Lady Chupitos ya saben Armengol que va a la individua y tiene el cuajo de decir que será una magnífica comisaria europea bueno yo como presidenta del congreso me permitirán que no me meta en estas cuestiones sobre los diferentes partidos políticos y que me parece que puedo dar mi opinión personal sobre una persona a la que conozco como Teresa Rivera que conozco bien como vicepresidenta del gobierno de España y como ministra de transición ecológica por el trabajo que lleva haciendo desde el gobierno de España y en mi tierra muy concretamente y puedo decir que es una persona con una competencia extraordinaria para desempeñar ese trabajo y que creo que será una magnífica comisaria europea nos vamos a publicidad si les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida y vamos con la tira cómica de la santa del trilero hace un tiempo la señora del presidente probablemente el presidente más nefasto de toda la historia de España con una gestión absolutamente criminal los valencianos se murieron en los tejados abrazados a sus mascotas a sus hijos esperando que le rescataran había una base la de Vetter al lado en 0,0 hubieran llegado helicópteros con una enorme capacidad solamente pensarlo me impide dormir al criminal de Pedro Sánchez no sé que le puede impedir dormir la verdad ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol